El cantar del gadeguino, cantar que nunca se acaba El cantar del gadeguino, cantar que nunca se acaba Empieza con tiruriru y acaba con trai la 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 Quédate, curazo mío, aunque sea pula tarde Quédate, curazo mío, aunque sea pula tarde Que el corazón que batonxe en uña, corazón de naire Tengo de subir, subir, tengo de subir subiendo Tengo de subir, subir, tengo de subir subiendo Tengo de subir, subir, onde meus amores tengo Dísteme as calabatas y agarreilas con coriño 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 Margarán carón, no es un mundo y es un mar Es la vuelta de la vida, la que se echa un palombo Es la vuelta de la vida, la que se echa un palombo Si no puedo ver de mar, se te echa de que un timón Si no puedo ver de mar, se te echa un palombo Las Turian Uyeng Oficiales